Bien, vamos a resolver las siguientes derivadas hiperbólicas, para ello he puesto en el lado derecho las fórmulas básicas de derivación, que si bien observamos el seno hiperbólico, por ejemplo, nos da el coseno hiperbólico de u por la diferencial del argumento. Ahora, hay que tener en cuenta que estas fórmulas no coinciden con las fórmulas básicas que nosotros sabemos del seno normal, ¿ya? Entonces no se vayan a confundir cuando quieran derivar al coseno hiperbólico de u y le vayan a colocar aquí el menos por el seno, ¿estamos? Bueno, una vez teniendo en cuenta esto, vamos a resolver entonces la tangente hiperbólica de 3x, para ello siempre iniciamos derivando el argumento y eso nos daría la derivada del argumento 3, ponemos acá y', es igual a 3, que es la derivada del argumento y luego la derivada de una tangente, vemos que es la secante hiperbólica al cuadrado, ponemos acá entonces secante hiperbólica al cuadrado del argumento, en este caso sería 3x, de esta manera y con ello tendríamos prácticamente lograda la primera derivada. Para el segundo caso tenemos un cociente del coseno hiperbólico de 2x sobre el seno hiperbólico de 2x. Esto que tenemos aquí es una identidad hiperbólica donde vamos a darnos cuenta de lo siguiente, tenemos aquí que el coseno hiperbólico de x sobre el seno hiperbólico de x, que es algo similar a lo que tenemos ahí, es equivalente a tener cotangente hiperbólica de x, ¿ya? En este caso tendríamos nosotros que colocar a cotangente hiperbólica de 2x, no hay que confundirse con las identidades trigonométricas, puesto que son similares, pero en estos casos cambia, porque aquí nos hubiera dado secante, pero para la parte hiperbólica nos da cotangente hiperbólico de x. Entonces aquí tendríamos que colocar la derivada de la cotangente hiperbólica de 2x y la derivada de la cotangente hiperbólica sería igual a menos cosecante hiperbólica de 2x por la derivada de su argumento, que en este caso nos daría 2, es decir que esto es igual a menos 2 cosecante al cuadrado hiperbólica al cuadrado de 2x, de esta manera. En la siguiente derivada tenemos a y igual al logaritmo natural del seno hiperbólico de 3x, por lo tanto esto se tiene que derivar como un logaritmo natural, pues es lo que inicia primero. Entonces si nos damos cuenta de esto, la derivada de un logaritmo natural es la derivada del argumento sobre el mismo argumento, entonces la derivada del seno hiperbólico de 3x, eso nos daría la derivada de su argumento que sería 3 coseno hiperbólico de 3x sobre, ojo estamos todavía en esta derivada, sobre seno hiperbólico de 3x, de esta manera, por lo tanto esto nos daría 3 y coseno hiperbólico de 3x sobre seno hiperbólico de 3x nos daría 3 cotangente hiperbólico de 3x, de esta manera. Observamos el cuarto ejemplo y nos vamos a dar cuenta que tenemos a la cotangente hiperbólica de la raíz de 2x como argumento y nos damos cuenta que esa derivada tiene que ser menos cosecante cuadrada hiperbólica del argumento por la derivada de su argumento, entonces aquí tendríamos que esto nos daría y' igual a menos cosecante hiperbólica al cuadrado de la raíz de 2x por la derivada de la raíz de 2x, esto sería igual a 1 medio de x menos 1 medio, de esta manera, entonces esto lo podemos reescribir de la siguiente manera, menos cosecante hiperbólica al cuadrado de la raíz de 2x, todo esto dividido sobre 2 raíz de x, de esta manera tenemos a las cuatro derivadas resueltas.